Música Que yo le canto y no despierta Que todos le llevan al niño como yo no tengo Que llevaré, que llevaré una guitarra Que pa' que la toque su padre Con una convicción, tenga que ver con el cante Una guitarra, un cajón, con tablao pa' que baile Y es que ya no pucha hasta la luna Te baila con pa' que te marca Guitarra y palma Y es que esta noche hasta la luna Te baila con pa' que te marca Que nos vamos pa' Belén Esta noche es noche buena Y mi burra dormía Le canto y no despierta Despierta que esta noche el portal ha nacido Una estrella morena que del cielo ha caído Y mi burra dormía Le canto y no despierta Que yo le canto y no despierta Niño rey, que rey, que rey, que de los cielos rey Que yo, que yo los quiero Por eso yo le traigo que una zona Cinco banderetas y dos, tres zonas A todos me llevan al niño Ay, yo no tengo que llevarle De llevarle un cacho maerán Que pa' que la haga con su padre Con una convicción Tenga que ver con el cante Una guitarra, un cajón O un tablao pa' que baile Es que esta noche toda la luna De bailar con pa' que te marcan Guitarra y palma Y es que esta noche toda la luna De bailar con pa' que te marcan Que es que tengo yo ganas de sentir La Navidad dentro de mí Y una copita de anís Y con mi gente por ahí Me gusta a mí Me gusta lo tradicional Las cositas de mi charo Que no se puede aguantar Me echo gaspa y baltasá Y los niños de hoy en día Con papá Noel y sus regalos ¿Qué dice el chiquillo? ¿Caso? Si ese caso es americano También me gusta la hojardina Los polvorrones, las bolas de coco Camina poquito a poco Poco a poco y a copa como La gente de mi tierra ¡Hasta y toma! Y si mi mola está dormida Yo la canto y no despierta ¡Cógete la pondereta que la vamos a detectar! Le, 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 la Los pastores vienen, los pastores van Le, 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 la Que los pastores vienen, los pastores van Le, 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 la Los pastores vienen, los pastores van Le, 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 la Que los pastores vienen, los pastores van ¡Muchas gracias! ¡Viva el barrio Santa María! ¡Siempre flamenco el barrio, por favor! ¡Que no se pierdan estas cositas!